Cada comienzo de febrero el encuentro de costa a costa, así que de eso hablamos ahora. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad. Juan Ángel Pini Muñoz, el hombre de los pagos de la naranja y del salamín. ¿Cómo andas mi amigo Pini Muñoz? Acá Gastón y Juan Antonio te estamos saludando. ¿Cómo les va? Pero muy bien, por acá estamos, ya arrancamos, estamos acá en la defensa, viendo cómo arman el escenario, porque yo no me voy a poner a armarlo. ¿Te faltan fuerzas ahí para ayudar a la gente? Sí, yo le hago apoyo moral. ¿Apollo moral y le se basmate? Claro. Muy bien, muy bien. Bueno, encuentro de costa a costa, décima quinta edición, cómo pasa el tiempo y cómo va tomando adultez. Es un significativo encuentro que en esta oportunidad cuenta a través del canto comprometido con tres figuras de tal dimensión como Yamila Cafruna, Víctor Velázquez y también Teresa Parodia, además de Jorge Méndez, que ya es un gurí más de costa a costa, Jorge. Sí, la verdad que, bueno, eso que se ha dado con algunos maestros de nuestra provincia, en el caso de Jorge, de que vienen al encuentro y ellos ya saben que tienen su lugar, que si quieren cantar, cantan, si quieren venir a compartir con los gurí, se vienen, si quieren, el encuentro es también para ellos. Así que, bueno, esas cosas lindas que sean, ¿no? Claro. Y este año tenemos, como decías vos, una particularidad que vienen tres grandes maestros, uno que es Víctor, que nosotros hace mucho tiempo que añorábamos tenerlo en el encuentro y nunca se dio y, bueno, ahora se va a dar, así que estamos muy contentos. Y, bueno, también el plus de que venga Teresa y Yamila, que son dos artistas importantísimos y populares de nuestro país, ¿no? Sí, yo hablaba con Yamila en privado, me decía, pedile a Víctor que se quede hasta el domingo y ayer jugamos con él, con esa posibilidad y me decía que era imposible, que se tenía que ir, pero que en realidad a mí me parece, como amigo y como seguidor de tantos años de Víctor, que el hombre está cansado y así como en alguna vez dijo, me voy para España y no vuelvo más, porque voy a morir allá, me parece que él quiere estar permanentemente en Villaguay ahora y tiene esta salida porque son ustedes, pero si no, él trata de estar en Villaguay todo lo que puede. Sí, sí, y bueno, está grande el Víctor y a quien ha caminado tanto como él, ¿no? Así que es sumamente entendible. Pero bueno, que venga o que sea un ratito, ya hay muchísimos gurises que vienen al encuentro, que por ahí no saben quién es Víctor Velázquez o que conocen sus canciones y no tienen la posibilidad de conocerlo, un cantor popular como, si los hay, como es Víctor, ¿no? Seguramente. Bueno, ¿qué se les ha ocurrido de plantear esta línea de pensamiento en este encuentro? Bueno, por un lado, bueno, generalmente siempre el encuentro, el hilo conductor de todo el encuentro es la música, ¿no? Y nos hacemos por ahí un planteo de cuál es el compromiso que tiene la música nuestra, compromiso, llámese, desde el paisaje al compromiso político o social, entonces, y generalmente por ahí también buscar cuál es la particularidad del canto entrerriano en alguno de sus aspectos, entonces ahí surge esta posibilidad de decir, bueno, el canto comprometido. Y ahí, un disparador, más que un lema, también es como una pregunta para el que va a venir a este encuentro a ver cómo planteamos, cómo vemos los artistas populares el canto comprometido, qué significa, qué nos quiere decir, ¿no? Preguntarse, hacerse un montón de preguntas y trabajar alrededor de eso, estos tres días, y hacia dónde va también, ¿no?, el canto comprometido. Seguramente. Y para Pini Muñoz, ¿hacia dónde va el canto comprometido hoy por hoy? Sí. Y hoy, hoy por hoy yo creo que es una de nuestras almas más poderosas y una de las banderas que tenemos que levantar firmemente teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Ajá. Tiempo muy complejo, donde las conciencias deberían ser cada vez más fuertes y parece que son cada vez más débiles, en donde se pierde una compañera por día prácticamente, en donde estamos, la gente está comiendo de nuevo de la calle, de la basura, estamos bastante complicados, entonces las inundaciones han azotado muchísimo a nuestra tierra, entonces ahí es donde tenemos que plantearnos nosotros como cantores y vamos a cantar solamente, me acuerdo de Silvio Rodríguez, te quiero, mi amor, no me dejes solo, no ves que soy feliz, no ves que yo lloro, y después dice, no ves que me fue fácil, que la gente me aplauda y se ría, y empieza a cantar algo mucho con más contenido, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Tengo un tema conocísimo de Silvio Rodríguez que debo partir, Mendoza, pero bueno, nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a cantar, si vamos a subir todo el tiempo en busca de... Bueno, esto ya lo decía el otro día en una entrevista a Teresa, que lo entrevistaron justamente por el hecho que viene el encuentro, y si vamos en busca del palma a palma, o vamos en busca de dejarle algo a la gente que por lo menos lo haga pensar en una entrevista. Ya lo creo. Teresa es un ejemplo de conmoción espiritual al momento de interpretar una canción. Yo me emociono mucho con muchas de las canciones de Teresa, pero particularmente en el manifiesto Opus 2, donde rememora un tiempo de lucha alegre y se manifiesta precisamente convencida de que hay mucha gente todavía que no le importa perder, no le importa la derrota, sino dejar una semilla sembrada, y entiendo que en eso andan ustedes. Y sí, más o menos va por ahí, sí, 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 dejar un laburo, y sobre todo porque hay muchísimos gurises en nuestra provincia que están haciendo música y que necesitan también un lugar donde poder expresarse y poder mostrar y hacer eso que están haciendo. Claro, creo. Es complejo y es largo para charlarlo, ¿no?, pero por ahí es el único encuentro que además tiene un festival y que en ese festival el 90% de la música es entrerriana y el 100% de la música es litoral y donde suben mayor cantidad de compañeras mujeres, por ejemplo, por dar un ejemplo, y en otros festivales cada uno se da. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, que a nosotros nos enorgullece también por un poco, es como sembrar también para los gurises, digamos, ver hacia dónde queremos que vayan las organizaciones, los movimientos, hacia dónde plantearse todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, seguramente. Sí, cumplir con el mandato hernandiano de cantar con fundamento, ¿no? Bueno, en lo que es la formalidad, Pini, este año cuántos gurises vienen, de dónde están viniendo, ya debe haber gurises acá dando vueltas por Concepción del Uruguay seguramente. Sí, ayer ya llegó gente de La Plata, gente de Buenos Aires también, y bueno, vienen mucha gente de aquí de la provincia de Entre Ríos, después hay gente de Rosario, que todos los años tenemos una pequeña delegación de Rosario, que ya se han hecho parte del encuentro, y si no vienen los mismos de siempre, vienen amigos y del amigo del amigo, y así se va corriendo la pelota. Y bueno, la verdad que vienen de muchísimas partes de la provincia y de otras provincias que no son Entre Ríos. Seguramente. Bueno, mañana, recordá que de 10 a 12, con Mariano Tato Balcarce, protagonizamos un fogoncito que encendimos tímidamente, que le hemos dado a llamar aquí lo nuestro, así que, bueno, qué sé yo, manoteen la guitarra y paso por acá. Bueno, bueno, sí, muchas gracias, sí, el Tato ya nos hizo una invitación y estamos muy agradecidos. Bueno, bueno. Tenemos que caer nomás con la guitarra. Sí, usted ya sabe cómo es acá, ¿no? Hay que venir nomás. Bueno. Pini, bueno, mi abrazo a toda la gente de Costa Costa. Bueno. Y por supuesto que seguramente no se lo propondrán, pero alguna guitarra de improvisada en peatonal o en la plaza o en algún lugar, habrá más allá de todo lo programado, siempre hay alguna cosa no programada que sale bien. Sí, sí, bueno, ahora estamos cerquita ahí de la peatonal, porque la sede es la ENED de Mujeres, así que, bueno, donde se va a transcurrir el encuentro. Y déjame, Juan, que invite a la gente para 2 y 3 en la Defensa Sur, el Festival de Costa Costa, con estos artistas que ya nombraste y con muchísimos artistas más que vienen de toda la provincia y de otras regiones. Así que va a estar lindo llevarse sillones, entrada gratuita. Y va a haber servicio de cantina que va a estar brindando la Peña Cocho Benítez, uno de nuestros colaboradores. Ya los vimos, ya los vimos todo el mundo haciendo Repulga, ¿eh? Sí, están a pleno hace como 10 días que están haciendo empató. Bueno, Pini, a ver, dijimos, además de los cuatro gigantes, digamos, Teresa, Yamila, Víctor y Jorge Méndez, ¿quién más quieren poner en cartelera para realzar, digamos, el encuentro? Mirá, Juan, son varios más, yo recuerdo que va a estar la Orquesta La Cambacuada, la Orquesta de Costa a Costa, y no me acuerdo más. Hay varios artistas más que ya están en cartelera, porque a medida que van confirmando, ¿viste cómo es esto?, se los va poniendo y subiendo a las redes para que la gente sepa quién viene a tocar. Por ahí en Facebook, en Instagram, en algunas redes, ya está publicada una grilla más extensa. Más amplia, bien. Pini, muchísimas gracias. El éxito está asegurado, no hay que desearlo. Este, ya está caminando desde cada año, y cuando termine este empezará el éxito del año que viene. Así que, en virtud de eso, y en el agradecimiento de los que ya cumplimos algunos años y peinamos algunos pelos menos, por haber concretado un largo sueño que tal vez no supimos o no pudimos concretar, lo han hecho ustedes y nosotros muy felices de acompañarlos. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, también gracias por difundir siempre estar ahí, presente. Es nuestra obligación. Un gran abrazo. Abrazo. Juan Ángel Pini Muñoz, el hombre de Chajarí, uno de los pilares de costa a costa, ya empieza a ser problemático acordarse de dónde están los distintos mojones que hacen, los distintos esquineros que hacen a este lote de costa a costa, que tiene raíces profundas en Concepción del Uruguay, en Gualeguay, Gualeguaychú, también en Chajarí, también en Paraná, y que se van ampliando de a poquito, como crece un árbol, sin apuro, pero, como dice el arralde, ¿no? Yo que crecí despacio como el tala, no desperdicio tiempo en ser hermoso. Soy nomás, y así nomás, es el encuentro de costa a costa. Estás escuchando Concepción Siglo XXI, donde late la ciudad.